No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa nada más No importa nada más No importa nada más Ya fue esta tarde pensando en mí, en mis problemas para ayudarme. No es necesario pero él es así, en sus oraciones siempre hay un lugar. Y para mí es más que una amistad, es un regalo. Es más que una amistad, un brazo que no se romperá. Unidos para escuchar y algunas lágrimas para llorar junto a mí. Creo que no es casualidad que nuestros caminos se hayan cruzado. Le pido a Dios y sé que si él está, nuestra amistad poco a poco crecerá. Y no terminará, si él con nosotros está. Es más que una amistad, un brazo que no se romperá. Unidos para escuchar y algunas lágrimas para llorar junto a mí. Amigo es aquel que te ayudará, que te hará reír y también llorar. Porque ella se ha hecho parte de tu corazón, de tu corazón. Es más que una amistad, un brazo que no se romperá. Oídos para escuchar y algunas lágrimas para llorar junto a mí. Es más que una amistad, un brazo que no se romperá. Unidos para escuchar y algunas lágrimas para llorar junto a mí. Unidos para escuchar y algunas lágrimas para llorar junto a mí.